¡Gracias! ¡Gracias! En la sección tenemos a Dan Peisajovic, fundador de Complot, Escuela de Creatividad. Desarrolla el talento desde un talento creativo a través de programas tanto presenciales como online. Y al final tenemos a David Tetilla, compañero académico también, que es el director general de la Barcelona School of Creativity. Y cursos estrictamente de formación de creativos. Bueno, yo creo que el título de esta mesa redonda ya me invita a haceros la primera pregunta. Y es que, bueno, pues la publicidad está cambiando y de alguna manera la pregunta obligada es ¿en qué medida este cambio que se está produciendo en la publicidad afecta también a la formación y a las escuelas de formación y de creación de creativos? Yo empiezo. ¿Perdad? Hacemos la ronda así. Personalmente creo que afecta mucho. O sea, mucho y muy dramáticamente. Al final nuestro trabajo, si lo entendemos como formadores de futuros comunicadores, la comunicación ha cambiado más en los diez últimos años que en los cien anteriores. Por ende, las necesidades de formación, sobre todo a un nivel de posgrado, más que un grado, son dramáticas. En el sentido de no solo deben cambiar los modelos de transmisión de conocimiento, sino el propio conocimiento. Hay ciertas estructuras que evidentemente no van a cambiar, pero hay otras que han surgido en apenas la última década. Con lo cual es importante. Por ejemplo, si seguimos entendiendo la comunicación, como entendíamos en el siglo XX, como una recurrencia de impactos, repetimos 200 veces el bebé Coca-Cola para que vaya permeabilizando un poco en el público objetivo, es que no entendemos cómo funciona la comunicación en el siglo XXI, que se basa más en la construcción de relaciones entre marcas y sus audiencias. En términos de formación, pues claro, está surgiendo realmente. Yo creo que todos somos una buena muestra de ello. Debemos asimilar esta realidad de comunicación en la que nos encontramos y, por definición, crear programas que respondan a estas nuevas necesidades, nuevos perfiles profesionales y nueva forma de entender la comunicación hoy en día. Es verdad. De hecho, nosotros también no tenemos un temario cerrado. No empezamos con un temario cerrado a principio de curso, porque al final las cosas van cambiando durante ese mismo año. Te viene una pandemia con la cual las reglas del juego cambian, con lo cual no puedes teñirte a un programa, a un simple programa que puede tener una universidad que lleva años haciéndolo, sino que nosotros estamos todo el día innovando. Es decir, bueno, cómo está cambiando la publicidad, cómo se lo tenemos que explicar a ellos para que ir a la par. Va cambiando la publicidad, va cambiando la forma que tenemos que enseñarles a hacer las cosas. Esto me sugiere la segunda pregunta que has mencionado. ¿En qué medida o qué ha supuesto la pandemia en vuestra formación académica? ¿Qué cambios fundamentales habéis tenido que experimentar y en qué medida la relación ha cambiado? A ver, yo creo que lo obvio y evidente es la incapacidad de lo presencial inmediatamente, ¿no? O sea, cómo afectó en lo que es, en nuestro caso particular, una escuela de Barcelona que recibe mucha gente del resto de España, incluso del mundo hispano. Claro, el impacto en lo presencial fue inmediato. Lo bueno en nuestro caso es que nosotros teníamos a la par curso online que van juntos, van de la mano los presenciales y los online. Entonces, la posibilidad que le dábamos a la gente que no podía viajar o que no podía desplazarse era, bueno, lo podés hacer desde tu casa y el día que puedas estar acá va a ser como la clase siguiente y no vas a verte visto afectado por todo eso. Y una cosa, perdón, en relación a la pregunta anterior, yo creo que lo más importante respecto a la formación de cara a los alumnos es el ROI, ¿no? Es que espera un alumno de nosotros, que espera un alumno cuando pasa por una escuela y básicamente tiene que ver con habilidades para desarrollarte en tu lado profesional. Ya sea si estás haciendo como el camino de ida, saliendo de la UNE o reciclándote y buscando nuevas habilidades. Con lo cual, la clave respecto a eso es enseñar lo que el mercado necesita para que esa gente tenga un ROI y valga la pena haber pasado por una escuela. A colación de lo que estaba comentando Dan, hablé una vez con un rector que me voló completamente la cabeza que me preguntó, José, ¿quiénes son tus clientes? Y yo, pues eso, muy infantil incluso, dije, pues, ¿quién van a ser mis clientes? Mis alumnos, y me dice, te equivocas. Y dice, tus clientes son las empresas, tus alumnos son la materia prima que trabajas para satisfacer a tus clientes. Sí, pero bueno, el que paga es el alumno. Formación presencial, formación virtual, ambas. Hay escuelas que se resisten a hacer el paso online, otras lo tienen asumido. La pandemia ha dado un paso adelante al hecho de enseñar online, combinarlo o seguir con la presencialidad. ¿Presencialidad? Me parece un debate interesante, ¿no? Porque Santi nos dice presencialidad... Yo prefiero... ¡Uy! ¡Guau! Esto, estoy muy fuerte ahora de repente, ¿no? Esto... Está en suelo el volumen. Sí, de no oírme. ¡Tá fuerte, eh! ¡Presencialidad! Eso es, pero yo creo que en ese sentido es... Ambos modelos son compatibles, lo único que tenemos que saber es que estamos perdiendo o ganando en cada uno de ellos y no pedirle peras al olmo. Pero en la presencialidad hay un tipo de energía que es el mismo que puedes tener en la agencia pensando con una persona delante. Hay algo que tiene que ver con la audiencia, algo que tiene que ver con ver las caras que pone alguien cuando dices algo, ver silencios, ver cuando alguien responde. Hay algo humano y precioso que, bueno, que se tiene en la presencialidad y que yo creo que si lo que tienes de manera online es que puedes llegar a más gente, puedes... Hay algo que también es genial de eso, pero simplemente es lo que decías, saber qué ganas y qué pierdes con cada modelo. A mí sí, a razón de esto diría que no debemos confundir la formación online con ningún tipo de innovación porque, de hecho, desde el punto de vista formativo, va un paso atrás y lo digo en un sentido solo y es que al final sabemos que las clases magistrales hay que revisarlas en todos los sentidos y básicamente en las escuelas de posgrado o que hacemos cursos post, por lo menos, universitarios. Esto lo sabemos. Pues esto sabemos que se tiene que revisar. Pero la formación online en el fondo es generalmente la formación magistral, solo que además a través de una pantalla. Entonces, no me parece que a eso se le pueda llamar innovación. Es otro medio y tiene unas ventajas increíbles porque permite que gente que no puede estar presencial pueda seguir el curso. Pero tiene que ser un curso enfocado para hacerse estrictamente en online. Lo que no vale, desde nuestro punto de vista, es hacer un curso que está pensado para ser presencial y entonces, por el hecho de pasarla online, pensar que estamos evolucionando, que estamos innovando. A mi parecer no es así. Si se hace un curso online tiene que estar pensado para que sea online. Y hay que replantearse si tiene que ser sincrónico, si tiene que ser asincrónico, cómo se trabaja y cómo se introducen los conocimientos o cómo se pasan los conocimientos a las personas a través de una pantalla. Que para nada, o al menos desde nuestro punto de vista, es parecido a la transmisión de conocimientos alrededor de una mesa con unos chavales y con unos profesionales. Y respecto a la primera pregunta, me gustaría también hacer una aportación. En cuanto a cómo incorporamos la innovación en la escuela. Nosotros, me parece, y esto creo que es común a las escuelas que estamos aquí, pero fundamentalmente la innovación se incorpora a través de los profesionales que vienen a las escuelas. Si tenemos profesionales o si tenemos profesores que son profesionales 100% y vienen directamente desde la agencia y tenemos profesionales. Aquí estaba Chimo Villalba, Oscar Peña, que están en la escuela, o Raúl Cruz, especialista en realidad virtual. Si esta gente viene a la escuela a traspasar sus conocimientos, estos se traen la innovación de la industria, se la traen directamente a la escuela. Lo que están haciendo durante la mañana, por la tarde, se la traen a última hora de la tarde a la escuela. Me parece que esta es la manera fundamental de adaptar lo último que está sucediendo en la industria a las escuelas. Una pregunta que os quería hacer a todos vosotros, y a la misma, y que tuvierais un minuto cada uno para responder qué es. ¿Cómo estáis innovando? ¿Qué estáis haciendo? Este es un festival de innovación. Creo que lo importante es que todo el mundo vea lo último, lo más innovador, y en este caso, en docencia y en formación de los futuros creativos que estarán aquí en futuras ediciones presentando sus campañas. El siguiente, ¿no? Se da en tú mismo. A ver, nosotros... ¿Cómo estáis innovando? ¿Dónde está la innovación en la formación de los creativos? ¿Sabes que nosotros cuando empezamos a hablar con los alumnos, e incluso cuando llegan, hablamos mucho más del pasado que del futuro? O sea, necesitamos que entiendan las bases de a qué se dedican. ¿Qué es comunicación? ¿Qué es creatividad en comunicación? Porque muchos vienen muy flipados con ciertas cosas que están lejos de una realidad profesional o incluso lejos de lo que es una aportación clara de valor. Entonces, yo creo que la innovación viene en función de la necesidad que vas notando, tanto lo que decía del Roy, tanto de la industria profesional, que los puede captar, o llamarlo el mundo emprendedor, si es que muchos de los chicos pretenden seguir sus propios caminos y no necesariamente meterse en una estructura, y ser un facilitador de las herramientas que crees que a ellos les van a permitir llegar al lugar que quieren llegar. Entonces, claro, es muy amplio y es muy particular. Yo creo que también lo puedo vincular con la pregunta que hacías de presencial o online, yo te diría que depende. O sea, para muchísima gente es absolutamente inviable la presencialidad por su contexto y tienen necesidad y le podés ofrecer una propuesta que les aporte valor y que les permita lograr la transformación que quieren. Entonces, en nuestro caso que tenemos distintas audiencias, distintos targets, con distintos objetivos, aunque todo está englobado dentro del mundo de la creatividad, pero incluso dentro tenemos distintas especialidades, las dos modalidades son útiles y cada uno elige y en muchos casos saltan de un lugar al otro con la misma naturalidad que lo hacemos nosotros en nuestra vida, que de pronto hoy tenía una reunión y no llegué y te digo hago un zoom y apretar un botón. Y me da la posibilidad de hacerlo. Entonces, nosotros ahí somos muy... ¿Por dónde va el mundo? Somos una escuela que está conectada con el mundo y estamos todos dentro de este mundo y usamos las herramientas que mejor creemos y damos el valor que mejor podemos en función de nuevo. Para mí la clave es el ROI. O sea, una persona que paga tiene que obtener lo que busca a cambio y hay que dejarse la piel para que lo consigan. Rafa. Estitutamente de acuerdo con lo que está diciendo Dan, porque pasa que la gente llega súper verde. O sea, nosotros una cosa que hacemos al principio de curso es, ¿qué agencias conocéis? ¿Qué directores creativos? El 80% no te dice nadie o te dice Luis Basada, ¿sabes? Entonces, dices, aquí hay un... Pensar que del camino que hay de alguien que llega así, a alguien que pueda innovar, hay que saber que la innovación es solo una parte que va a llegar más al final de su formación. Cuando lo que tienes que preparar es una persona que muchas veces no sabe a qué se ha apuntado. Hay gente que está explorando un territorio y yo creo que esto me va a gustar. Y entonces, nosotros en mi sentido sí es algo que hacemos cuando termina cada curso, que es revisar nuestro programa y ver qué se está haciendo, qué tipo de ideas están aprobando, qué cosas no podemos seguir aprobando porque están ya caducas, qué tipo de cosas deberíamos... A qué tipo de cosas deberíamos apuntar. Y bueno, es algo como un objetivo, pero la innovación no puede ser en un curso que es de gente que viene tal y como llegan a este tipo de cursos, no puede ser la innovación como el core de la formación, sino que tiene que ser algo a lo que apuntar y sobre todo eso, dar unas herramientas para que luego cuando estén en su agencia o donde quiera que acaben, sean capaces de innovar entonces, porque ya conozcan todo un recorrido. Es como si en Bellas Artes el primer día te dicen, venga, ponte a tirar ahí cubos de pintura al lienzo. Pues no, vamos a empezar con el caponcillo, a ver si nos enteramos un poco de qué va esto y ya luego llegaremos aquí a hacer la vanguardia. Santi. Total, al final estamos todos de acuerdo que tenemos una parte que es más de los básicos, que tienes que dar sí o sí, porque al final tienen que conocer cuáles son los realizadores, por qué elegir un realizador, por qué elegir un fotógrafo, por qué elegir un color, por qué elegir una tipografía, eso no va a cambiar, porque está en la personalidad de la marca, entonces eso no lo vamos a poder cambiar, pero sí que es verdad que en la segunda parte del curso innovamos con el profesorado, o sea, según quién y cómo viene a dar clase de un tema específico y ahí es donde está la innovación, al final del curso o a mediados, que empiezan a venir invitados como especiales En nuestro caso, bueno, como también somos los más jóvenes, no sé si llamarlo innovación o llamarlo sencillamente consciencia, nosotros no somos una escuela de creatividad, ni siquiera somos una escuela de publicidad, sino hablamos de contenido, como podemos hablar básicamente de comunicación de marcas o de cómo construir relaciones entre marcas y sus audiencias Esa aproximación nos hace también un poco tener la ambición de hacer el recorrido completo en términos de estrategia, creatividad, producción, distribución, medición, que es como entendemos la comunicación hoy en día y sobre todo nuestro pilar fundacional es la formación constante en el sentido de los anglosajones que encapsulan todo muy bien el lifelong learning De hecho, nuestro programa más importante, nuestro máster más importante va dirigido a profesionales, profesionales seniors que necesitan adaptarse y entender cuál es esta realidad que comentábamos al principio de este cambio en el paradigma de comunicación que ha habido Eso nos hace una aproximación muy distinta, porque claro, ya no tienes esta necesidad de hacer una inmersión, sino que te surgen otro tipo de retos que claro, cuando tú tienes que, entre comillas, compartirle un conocimiento o un nuevo punto de vista a alguien que tiene 25 años de experiencia y que además es un jefazo, es un capo, tiene su ego Bueno, es... pero por eso lo digo, que no sé si es exactamente innovación sino que es básicamente ser conscientes de cuál es la necesidad de esta necesidad de aprendizaje constante a lo largo de toda una trayectoria profesional Las principales diferencias entre grados, posgrados o másters de una universidad David y yo somos profesores académicos de una muy prestigiosa facultad, creo Antes he visto, ahora no la veo por la luz, pero hay Aina, Aina Tella, que ahora estás por aquí, exalumna de Blanquerna y hemos formado y formamos grandes profesionales ¿Cuál es la principal diferencia entre los grados universitarios y los cursos o posgrados o másters que vosotros ofrecéis en escuelas creativas? Aquí pondría una base de lo que, en fin, lo que podríamos decir que sucede en la universidad Lo primero que diría es que la universidad tiene una función, sobre todo desde nuestro punto de vista que es, vamos a decir, generar madurez intelectual y un conocimiento básico de qué va la industria básico, para que, por lo menos cuando llegan a nuestras escuelas, esa maduración exista para ponernos a trabajar estrictamente en la profesionalización Yo creo que lo que sucede en las universidades es que se las mide en los rankings de calidad nacionales e internacionales Básicamente, las universidades hacen dos cosas, generar conocimiento y transmitir conocimiento Resulta que los rankings miden fundamentalmente la generación de conocimiento Cuántas tesis doctorales se hacen, cuántas publicaciones en revistas científicas, cuántos libros se escriben Y en la transmisión de conocimiento, cuántos profesores doctorados Doctorados acreditados Acreditados Claro, y en cambio no miden cuántos profesionales en activo están dando clases en la universidad Y en transmisión de conocimiento miden más, pues cuántas patentes tienen, por ejemplo Cuántos convenios tienen con empresas Pero miden poco, está ahí en un punto secundario Pues cuántos de los estudiantes que han acabado el grado Pues están trabajando de lo que han estudiado al cabo de un año Entonces, mientras las universidades parece que se van orientando a generar conocimiento Pues va quedando este hueco para la profesionalización Donde están los profesionales que tienen que dar clases en la universidad Que probablemente les es muy difícil porque de entrada no tienen tiempo para ser doctores Que ya es ahora un requisito casi fundamental Pues yo creo que lo que ocupamos las escuelas como las que estamos aquí Es este paso siguiente Es decir, vale, ahora que tienes una formación genérica Ahora que has madurado intelectualmente Ahora ven y aquí profesionalizaremos Aquí habrá estrictamente profesionales que trabajaran contigo Pues lo que se trabaja estrictamente en la industria Que es lo que los estudiantes suelen echar en falta cuando están en el grado Que ahí se podría hacer un esfuerzo Pero me parece que esta es la razón por la que no está Y respecto a la anterior por contestar Cómo incorporamos a innovación A mí me parece que no es suficiente Con hacer simplemente proyectos tal como se están haciendo en la industria Yo creo que formar significa sentarse y pensar Cómo va a adquirir los conocimientos esta persona Y a raíz de lo que decía Rafa Me parece que hay que ir a los orígenes Por eso nosotros pensamos Desde un punto de vista creativo ¿Cuál es tu base creativa? ¿Vas a ser redactor? ¿Vas a ser director de arte? ¿Vas a ser fotógrafo? Y si te vas a dedicar a contenidos Difícilmente vas a ser un creativo de contenidos Si no sabes escribir O si no eres un buen director de arte O si no sabes realizar O si no sabes fotografiar Así que me parece que hay que empezar por esa base Y es difícil pensar Que se puede empezar a practicar desde cero Sobre la hibridación Haciendo campañas híbridas Cuando no sabes escribir O no eres un director de arte O no eres un fotógrafo Entonces por eso a nosotros nos parece Que hay que poner esa base primero Y después a medida que avanzamos Pues vamos poniendo los conocimientos En nuestro caso pues Tenemos la materia que es innovación creativa Donde están los profesionales Que más vinculados están a la innovación Y en ese caso pues Vamos durante todo el curso Haciendo innovación Se habla mucho del branded content Como sustituto a los mensajes publicitarios ¿Cómo os habéis adaptado a este contenido Para formar creativos Que desarrollen estos contenidos? Evidentemente, José Olivares Esta es casi una pregunta obligada para ti Porque os digáis Pero lo abro a todos los Aquí presentes de la mesa Porque finalmente Esto debe ser el fenómeno De los influencers De los youtubers Que crean contenidos Y no necesariamente Desde una perspectiva de formación Necesariamente muy académica En el sentido de comunicación Y siguen teniendo Pesar de todo Muchísimo éxito Creo que aquí habría una creación de contenidos Desde la formación Y también el efecto De este fenómeno Tan importante Que se está desarrollando Y que influyen incluso En las campañas de comunicación ¿Qué tenéis que comentar en este sentido? Yo creo que al final El contenido es la idea O sea Una buena idea es contenido Ostras Verás luego Bien Se va a armar debate Yo se estaba viendo Que no había debate acá Se acabó Se acabó Para mí es la idea Yo lo que diría es que ¿Estarías de acuerdo Que siempre hay ideas Detrás de grandes Éxitos Que están hoy en día Funcionando perfectamente En YouTube Y en Te hablo Te hablo de una marca ¿Vale? Por ejemplo Volkswagen Su competencia No es Audi Ni Seat La competencia De Volkswagen Ahora mismo En redes sociales Es el último videoclip De Zetangana Con lo cual Al final Lo importante Es la idea O sea Tienes que tener Una idea muy potente Para poder competir Con Zetangana O sea No se trata De estar en un medio Se trata de que La idea Que lleves a ese medio Sea muy potente Total Y no solo en redes sociales O sea Vivimos en un contexto De economía De la atención En el que efectivamente O sea BMW ya no compite Contra Mercedes Sino como estás diciendo BMW compite Contra Mercedes Contra Tangana Contra tu grupo de WhatsApp Contra los 500 millones De emails Contra todo En esta necesidad De economía De la atención Hacen falta ideas potentes Pero sobre todo Hacen falta ideas Que a la gente le importe Total Porque claro Si por muy potente Que sea tu idea Para hacer un anuncio De un coche Va a seguir siendo un anuncio La pregunta es ¿A la gente le importan Los anuncios? No le importan nada Es que hay un punto Que está comprobado Que no necesariamente Penaliza que haya una marca Si el contenido tiene valor La gente consume contenido Y te da igual Si se gastó Un pastón Disney Haciendo una película O es un youtuber Yo me acuerdo Que a mí me llamaba la atención Tengo un hijo Ahora que tiene 13 años Pero cuando era pequeño Le encantaba ver unos videos En YouTube Que eran una cámara subjetiva De unas manos Que cogían Había un montón De Kinder sorpresa Y las manos Lo que hacían Era lo cogía Lo sacudía Lo abría Y te enseñaba la sorpresa Dos horas de video Que imaginate Yo en un momento Lo sacaba Porque si no Bueno No iba a estar bien Ese niño Y yo no le pude Estar explicando No, no Eso no lo tenés que mirar Porque no te mirás La última de Disney Que esa es la buena Esa es la que está currada Esto es una porquería Tiene mala imagen Y en el fondo De nuevo Vamos a ¿A qué aporta valor? La sensación Que a él le provocaba El hecho de descubrir La sorpresa Que estaba dentro del huevo Y que si vos le compras Un huevo Lo va a hacer una vez Como mucho Lo podés comprar dos Pero no 30 huevos Kinder Para ver qué hay dentro No lo compensaba La película de Disney Entonces de nuevo Es contenido Y es valor Sí, pero personalmente Yo creo que hay una cuestión Como siempre En casa del Herrero De que nos falla La comunicación Y conecto esta Con la pregunta anterior En el sentido de Yo personalmente No creo que el brand descontent Sea sustitutivo De la publicidad La publicidad No va a morir Ni debe morir Ni nunca morirá Y siempre hará falta Sencillamente Es complementario El brand descontent No es nuevo De hecho Es más viejo que la tos Lo que pasa Que es más importante Que nunca Precisamente por lo que hablamos Antes de la economía De la atención La relación entre universidad Y escuelas Entre grado Y posgrado Y másteres Creo que es otro problema De comunicación Que es un poco El famoso plan Bolonia Y la educación europea De estudios superiores Habla de un grado Y un posgrado Cinco años Que equivalen A las antiguas licenciaturas Como problema De comunicación La gente piensa Que un grado De ahora Equivale a una licenciatura De antes Y no es así De hecho El espacio superior europeo Ya tiene previsto Precisamente esa necesidad De hacer un grado Que te dé Ese poso básico Esa estructura esencial Y luego Como decía Rafa Que se pueda ir afinando Y apurando En posgrado O sea Yo creo que es una necesidad De integración Tenemos que ir terminando Ya Como sé que hay algunos alumnos De las escuelas Incluso de Blanquerna ¿Hay alguna pregunta Que alguien del público Quisiera dirigir a la mesa? Como es pequeño No es necesario ni micro Simplemente os levantáis Y ¿Hay alguna cosa Que os gustaría que sea? ¿Alumnos o no alumnos? Es pequeño y deslumbrante ¿A qué escuela me más pelea? Sí Muy deslumbrante ¿Hay alguna pregunta? ¿Os animáis a preguntar algo? Ahí hay una A ver si para que te oíamos Ah, hay micro A ver, pelea Estamos preparados Hola, me llamo Miriam ¿Me oís? Yo también estoy en Blanquerna Y soy de las últimas Que hizo licenciatura Y seguí con el máster Lo empalmé En su momento dijeron Sois alumnos muy jóvenes Tendríais que haber empezado A trabajar Antes de estudiar un máster Entonces ¿Cómo lo veis vosotros? Si es mejor Haber entrado en el sector Antes de especializarse Porque Sabrás mejor A qué te quieres dedicar O no O sea Yo lo viví así Yo escogí creatividad Y estrategia publicitaria Porque me lo tomé Como un extra ¿No? De la licenciatura De cuatro años Y sabía que los profesores En su mayoría Estaban en activo Pero Ahora me surge la duda ¿No? Porque hace diez años No habían todas estas escuelas O no las conocía Donde estáis Las que vosotros dirigís Entonces Tengo la curiosidad esa ¿No? De Es automáticamente Terminar la licenciatura Bueno El grado a día de hoy Y hacer luego una especialización ¿Qué tipo de estudiantes Veis vosotros? Es que en el caso de creatividad Es muy difícil Que vayas a poder conseguir Trabajar de eso Nada más salir Porque te van a pedir un porfolio Probablemente Ni te hayan contado Lo que es un porfolio Entonces Tengas que hacerlo Compitas en Desigualdad de oportunidades Respecto a alguien Que si venga de un De un curso Y entonces Pues Lo que es por este lado Pero claro Hay muchas más facetas Especializadas Otras cosas No sé Yo te puedo hablar Del territorio De Yo quiero ser Creativo En una agencia De publicidad En ese caso Es muy complicado Yo no te diría Que pasaras por ahí Todo suma Si lo haces Y lo consigues Es maravilloso Si tenemos casos De gente que ha pasado Que tiene esa experiencia Y es genial Lo que pasa Es muy difícil Coger Coger ese camino Sí Me parece que En Madrid Es algo que está más Yo creo Más establecido Que cuando Cuando acabas La licenciatura Necesariamente Debes pasar Por una escuela De creativos Si es que quieres Ser creativa Y creo que En Barcelona Va sucediendo Poco a poco Lo mismo Cada vez Está en el pensamiento De los estudiantes Cuando acabo de aquí ¿Qué hago? Lo que dice Rafa Es absolutamente cierto Si sales de la universidad Compites Con personas Que salen De escuelas Como estas Estás en desventaja Pero por otro lado Este comentario De es mejor trabajar Y después venir A hacer el máster Tiene sentido Porque lo que has hecho En la universidad No es profesionalización O es poca profesionalización Si acudes a una De estas escuelas Haces exactamente Profesionalización Es decir Trabajas con profesionales Haces proyectos profesionales Proyectos reales Y por lo tanto Sí Es una buena idea Tal como acabo Me apunto a una De estas escuelas Me profesionalizo Durante un curso Y entonces Si salgo con un book Excelente Con un portfolio Excelente Con contactos Y con el conocimiento Para sentarme En una agencia Y ser capaz De trabajar Desde ese momento Así que tenía sentido Cuando no existían Este tipo de escuelas Este comentario Creo que era Muy real Pero en este momento No hace falta Porque esta profesionalización La vas a encontrar En escuelas Como las que estamos aquí Muy bien Me temo que Nos encantaría Poder seguir un buen rato Pero Time's up Y tenemos que Seder el espacio A los siguientes ponentes Muchas gracias 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 Aplausos 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 Aplausos